La primera cerveza artesana de Ciudad Real, en la que un grupo de amigos nos hemos unido para abordar un proyecto que entendemos, aparte de apasionante, porque el mundo de la cerveza es apasionante, es innovador. Pensamos que al ir enfocado al mundo de la industria agroalimentaria y nosotros ser totalmente nuevos en esta materia, pensamos que era un elemento bastante importante para ayudar a nuestra empresa a ser más competitiva. De hecho, yo creo que buena parte de las empresas de nuestra provincia y región están haciendo esa apuesta de productos de calidad y además introduciendo en los procesos productivos también muchos factores innovadores, mucho respeto también por el medioambiente y estamos convencidos que nosotros también vamos a estar en la primera división de las empresas agroalimentarias de Castilla-La Mancha. La innovación nosotros la entendemos no solamente desde el punto de vista del proceso productivo, que el proceso productivo al ser artesanal, pues digamos que a lo mejor hay poco que inventar, pero sí que hemos creado una maquinaria que tiene unos elementos de filtración y de garantías de que todos los saltos térmicos que tenemos que cuidar van a ir en regla y van a ser muy buenos, sino que la innovación también se refiere a la manera de interactuar con nuestros clientes, a la manera de comercializar, a la manera de organizarnos internamente. Nos va a ser de muchísima utilidad porque aunque tenemos un plan de desarrollo de negocio a tres años vista, concienzudo, bien pensado, pero siempre una consultoría externa. Nos va a dar también unos soportes muy importantes para implementar desde ella misma.